Música Hoy nuestro mayusapito nos recuerda que otra forma divertida de cuidar nuestro planeta es utilizar el transporte sostenible. Ahora sí, llegó el momento de activar el modo IMA. ¡Ayillán, chu y maynayan! Bienvenidos nuevamente a modo IMA, donde juntos descubriremos nuevas prácticas en favor del desarrollo sostenible y la protección de nuestra Pachamama. Pero antes, ¿quieres saber cómo se dice Sembremos Agua en Quechua? Pues quédate hasta el final para saberlo. ¡Tayarí Cusum! Música Cada 11 de julio se recuerda el Día Mundial de la Población, fecha que nos ayuda a tomar conciencia sobre cómo el crecimiento demográfico afecta el desarrollo y también al medio ambiente. ¡Kaweikusum! Calendario Ecológico 11 de julio, Día Mundial de la Población. Creado en 1989 por la ONU y reconocido oficialmente en 1990, busca aumentar la conciencia sobre cómo el crecimiento de la población afecta el medio ambiente y el desarrollo. Este día nos invita a reflexionar sobre los problemas demográficos y la necesidad de soluciones urgentes. Con más de 8 mil millones de personas en el planeta, se ha generado una gran preocupación por los recursos disponibles y el deterioro ambiental. La ONU destaca que el tema no es solo la cantidad de personas, sino cómo vivimos, enfatizando la importancia de la libertad individual, los derechos humanos y el desarrollo sostenible para todos. ¿Sabías que en el 2022 hemos alcanzado los 8 mil millones de habitantes en el mundo? Pero, en los últimos años, este crecimiento poblacional se está desacelerando. ¿Cómo es posible esto? Aquí te contamos más. ¡Ya chananchispa! ¿Sabías que? En noviembre de 2022 alcanzamos los 8 mil millones de personas en el planeta, con más de un millón de bebés naciendo cada día. Asia representa el 60% de la población mundial, con China e India como los países más poblados, cada uno con más de 1.400 millones de habitantes. La India recientemente superó a China en población. Se espera que la población de la India siga creciendo, mientras que la de China ha alcanzado su pico y está disminuyendo. El crecimiento poblacional se concentra principalmente en los países más pobres, la mayoría en África. Sin embargo, según el último informe de las Naciones Unidas, el crecimiento se está desacelerando, con proyecciones que sugieren alcanzar los 8 mil 500 millones para 2030 y los 9 mil 700 millones para 2050. Esto se explica por el mayor acceso a la educación, al trabajo y a los métodos anticonceptivos logrados sobre todo por las mujeres. Momento de conocer lo más destacado de la región. Esta semana se llegó a importantes acuerdos con nuestros hermanos de la ARPAJ. El gobierno regional Cusco desarrolló los esfuerzos necesarios para lograr que desde este sábado se utilicen los terrenos de la 5ª Brigada de Montaña, donde nuestros hermanos productores podrán expender sus productos que vienen desde diversas provincias de nuestra región. El gobierno regional Cusco y la provincia de la Convención llegaron a un importante acuerdo tras una fructífera mesa de diálogo. Se acordó solicitar al Consejo Regional que debata en sesión extraordinaria la autorización para la reasignación del terreno del Centro de Salud de San Martín ante la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. El proyecto de vida Canas Llanaoca, liderado por el gobierno regional Cusco a través del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, IMA, avanza a paso firme en su ejecución. Cuenta con una inversión superior a los 21 millones de soles y busca almacenar más de 150 mil metros cúbicos de agua para el futuro, mediante la construcción de 8 represas y 16 reservorios. De esta manera sembramos agua para cosechar esperanza. Llegó el momento de imaginar un mundo mejor. La Municipalidad Distrital de San Sebastián lanzó una iniciativa para sancionar a los infractores ambientales con la reforestación obligatoria. Aquí te contamos más detalles. ¡Kawikusun! Imagina un mundo mejor. Ahora les contamos una iniciativa municipal y ambiental que se está dando en nuestra ciudad del Cusco. La Comuna Distrital de San Sebastián, en cumplimiento de la normativa existente, sanciona a quienes dañen el entorno a realizar actividades de reforestación como una especie de servicio comunitario. Esta medida fue puesta en práctica por segunda vez en lo que va del mes de julio de 2024, con la sanción a dos personas que atentaron contra el medio ambiente al desarrollar cortes de taludes en las quebradas sebastianas. Por lo que en coordinación con el Ministerio Público, dichos ciudadanos están desarrollando trabajos de forestación en diversos sectores de parques y jardines. Esta es una interesante iniciativa, que no busca sanción económica, sino comunitaria con trabajo, para que los infractores contra el medio ambiente sepan que dañar el entorno es dañar el espacio donde todos vivimos. No te despegues de Modo Ima Cusco, que tenemos más novedades para ti. Y como se dice, sembremos agua en quechua, unuta tarpusu, unuta tarpusu. Y antes de despedirnos, te contamos que estamos próximos a cumplir la edición número 20 de Modo Ima. Estamos preparando grandes sorpresas. Te invitamos a conectarte a las siguientes ediciones. Síguenos en nuestras redes sociales. Desde el Centro Arqueológico de Kenko, nos despedimos. Tupananchiscama. Tupananchiscama.